muy buenas amigos bienvenidos bienvenidos un día más a Smoughland que tal David como andas muy buenas Dani muy buenas amigos por mira aquí andamos ya en la nueva zona preparados para por uno pues para a ver si me sale y empezar con la aventura de hoy y vamos a ver vamos a ver vamos a ver cómo nos va estoy mirando aquí detrás nuestro y un montón de porquerías tiradas visto yo no había visto mira aquí y bueno cosita esto que a un robot tío mira es un robot de un niño bueno si hay cosita bueno se acabó la diversión y vamos a tener que ir a por a por estos tíos vamos a ver cómo nos va bueno estuvimos investigando dan y yo un rato durante bueno y ya sabemos más o menos lo que tenemos que hacer y dónde tenemos que ir así que bueno también nos hemos peleado ya con los npcs que nos mataron en el anterior capítulo bueno pues ya nos hemos matado a unos cuantos también ya sabemos cómo combatirlos y demás así que bueno yo creo que más o menos eso son duros pero bueno no pasa nada ahí estamos sí sí bueno dani entonces bueno destrozamos estas camas y las hacemos como quiera yo te diría ahora la dejamos aquí porque vamos a luchar con estos npc que están aquí a medida que vayamos hacia el norte si las quieres cambiar y si no bueno esto tampoco es tan grande david como quieras bueno pues lo dejamos aquí de momento ya bueno mira vale me voy a poner yo la máscara está la máscara ahí está yo también y la espada espada en mano bueno y bueno y había una viuda negra andaba dando vuelta cuando hicimos la presentación a ver si la podemos la podemos acudir porque va a venir a molestar o se ha mandado a mudar me parece que se fue tío no veo nada yo aquí bueno bueno a ver les comentamos a nuestros amigos bueno mira hay dos npcs aquí como podéis ver estos son los élites que son los fuertes vale estos meten unas leches que no os podéis ni imaginar y luego hay otros npcs un poquito más débiles que estos no lo matamos dan y yo con la bueno no se puede decir la palabra pero muy fácilmente que son estos que está aquí enfrente así que bueno vamos a empezar por estos que son más fáciles y luego ya nos iremos a por los fuertes vale 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 venga vamos a por él vamos venga este hay que distraerlo y hacer lo que venga hacia nosotros bueno ya veis amigos ahí viene el otro ahí viene el otro david y luego este este la lanza que tiene lo malo que envenena el tío porque la lanza que lleva es la que tenemos nosotros la misma y mirar bueno nos envenena bueno y bueno nos deja también cositas parches curativos y demás nos dejan monedas una un bueno ojo de araña a este se ha cargado la araña tío mira si la cargó sí me voy a llevar la seda que siempre la estamos usando bueno cómo está cómo estás digo estoy bien estoy bien debida estoy buscamos bueno ahora ahora nos queda el tocho verdad si este es uno tocho que está aquí justo enfrente que este sí que es verdad que hay que andar contento pero este tenemos que cambiar el arma david tenemos el verdad no este se combate con el martillo es un poco mejor gente tampoco es que sea la salvación pero digamos un martillo el martillo es un poco mejor vamos vamos a por él bueno si no bueno te voy a decir vale nada déjalo ya no no yo estoy yendo aquí es que hay dos es que había dos por aquí hostia 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 y me ha matado me cago en todo fíjate que he dicho que no pasa nada no no pasa nada no pasa nada tranquilo yo te estoy muy bueno que estamos o bueno que estamos cerca o muero contigo no 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 voy para allá pero un momento voy para allá que te persiga a ti y voy a por mi tumba ahí está mira lo bueno que él no él no él no vuela tío yo te lo distraigo ahí está me voy a poner un parche de estos este no vuela entonces lo tengo aquí mira se ha quedado parado midiendo me tío jajaja ahora le faltaba un golpe tío a veces ahí está mira parche curativo antídoto para el veneno y aquí queda a no desaparece tío había quedado una lanza o el arma el arma del bicho había visto había visto que había dos de estos mira voy a tener tío porque tengo poca poca comida lo que te decía que ahora si esto está despejado y nos vamos hacia el norte nos llevemos las camitas tío y las armas más adelante no sé como tú digas vale bueno vamos a ver vamos a explicarlo a robar si mira cerca de los campamentos estos mira mira de mí mira suele haber ahí está es lo que le estaba explicando bueno en campamentos de estos bueno pues suele haber este tipo de fichas fichas de ajedrez debe ser que en algún lado que no sabemos dónde debe haber un tablero de ajedrez que habrá que montar con fichas que es repartidas por el bueno por este nuevo sitio así que bueno daniel lo coges tú lo cojo yo me da igual como ahí está listo ah mira tú me ha dado al fil blanco trío estructura edificable espera espera que te lo tiro ah edificable sí 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 a ver te lo tiro para que a ver cómo era control izquierda ahí píllalo tú píllalo tú david vale 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 pues perfecto te ha dado también a ti vale vale bueno mira yo no sabía porque como no habíamos pillado nada y otra cosa que se nos olvidó decir que aparte de aparte de esto aparte del de los de las fichas de ajedrez también hay una uno unos cuadrados unos cubos con letra y que también dice juntar que lo hemos visto en un campamento aquí adelante pero es que no no hemos pillado ninguno solamente lo vimos y salimos corriendo como dos buenos guerreros que somos porque nos perseguían muchos y entonces bueno y bueno viejo soldado que huye sirve para otra guerra bueno que es bueno pues vamos hacia el norte vamos a buscar las camitas o vamos así como vamos a por las camitas y venga como tú digas yo la verdad que no venga vamos a por las camas nos pillamos y la armamos más adelante porque si nos vuelven a matar que es muy probable porque la verdad es que son son bastante tocho estos tíos a ver esto por aquí ahí estamos vale ahí está he recogido todo sí bueno ahora sí tío cuidado 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 cucaracha a la vista ahí está vale esta zona otra cosa tío esta zona esta zona está infestada de mira me pillado al final me pillado la carne cucaracha como veis soy un angurriento y la quitina la quitina pesada tío está lleno de lleno de bichos que nos hemos cruzado en el pasado cucaracha incluso hasta sapo hemos visto un verdad es verdad sapos es verdad si hemos visto un sapo también aquí mira david ahí hay una estructura espera espera mira ahí no hay una estructura aquí o es o es una valla tío que es no es la valla la valla tío yo yo he visto esto este bueno este es el que larga la bomba pestosa que nos intoxica un poco pero bueno mira aquí tiene a pesada vengan a mí y coge también la glándula dan y ya que la coge este es tuya tienes una por ahí sí 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 ahí está bueno lo malo es que que nos nos infectan como como ves bueno mira tengo tenemos aquí la bici a mí escucha 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 el sapo el sapo tío mira aquí está enfrente vamos a por él vamos a por él sí 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 por él vamos a por él oye oye todo lo que se nos cruza nuestro camino ya sabes también que no puede vivir para contarlo está bien está bien todo lo que camina corre o vuela va a parar a la cazuela a la hora a la vista o mira que se nos cae encima este que este cuando nos daba a los recogidos muy bien este nos daba algo también que no me acuerdo no sé ni para que un tipo de carne que se llamaba frog flesh algo así y mira que para cocinar mira qué linda visitió un poco oxidada pero bueno bueno a la vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir yo te sigo te cuido la retaguardia tío oh y esto que es tío aquí esto no habrá aquí algo podemos entrar sin ahogarnos sí este se mete ahí y para investigar para investigar recuerdo que alguien me dijo hay que probar todo hay que probar todo hay que meterse ahí o tío cuidado allá ahí adelante hay pájaros mira ahí arriba dónde arriba hay un así de frente como estás hay una especie de copa y en la copa se ve pero sí sí pero es ahí donde tenemos que ir tani a vale bueno justamente ahí vamos al peligro es justo ahí mira hay una larga aquí espera que aquí aquí me parece a ver aquí me parece a no era un avión tío y un avión bueno yo había una lagartija mira aquí hay una pieza tío no importa aquí hay una lagartija mira coge la tubeta la reina tío vale que lo mismo vale también no te ha dado nada especial verdad y si me ha dado la reina que ahora te la paso o sea que cada ficha cada ficha nos da algo nuevo a ver a mira dama negra bueno bueno la vamos conservando david y esto sí sí eso hay que pillarlo y luego tirar cuando no tengamos más tirar algo que nos que no sobre digamos esto hay que revisar porque vaya a saber dónde están las piezas y sí sí ahora me doy cuenta pensaba que sólo estaban donde los campamentos pero como vi juguetes tirados ahí se me dio a lo mejor hay alguna cosa ya ves que sí 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 ya ves que sí lo que pasa que bueno para nosotros esto es nuevo tío va a ser difícil tío yo estoy sintiendo aquí estoy sintiendo un aleteo yo también y estoy medio mirando por todos los sitios pero no veo nada no veo yo el pájaro le tengo un miedo yo al pájaro este bueno a ver mira ahí ya vi que había una cosa mira aquí hay unas mesas tío a dónde estás sí pero pero por ahí no de momento vamos a venir por aquí dani a vale y nos hacemos la camita antes porque te veo con muchas por aquí la camita claro fíjate que hay adelante hay unas mesas las veces las veces ahí sí 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 lo he visto así la voy a girar ahí está bueno espérate que nos pone el respawn y ahí está ahí está espérate que no esté ahí arriba la mesa de ajedrez mira claro es una mesa cuadrada puede ser es la verdad es que no lo sé tío no lo sé pero bueno luego lo vamos a ver está claro que si tenemos que construir algo sí este tío me lleva por todos los caminos los caminos raros que encuentro bueno mira aquí hay más npcs lo que pasa es que mira ahí está el chungo no yo preferiría vamos a ir a mira allá en el fondo he visto otro el más más livianito prefiero vamos hacia prefiero cargar los livianos primero y alguien está ya está aplicando el tío ya no sé no sé dónde está hostia te pero aquí hay más de uno tío vaya mierda tío wow escapa escapa david escapa a ver si me puedo curar tío van a por ti van a por ti escapa escapa david que no me siguen a mí no me siguen ahí se escapan los maricones bueno voy a por ellos ee cúrate cúrate uff pero por los pelos dani es así te digo que me he quedado con uno de vida por los pelos bueno ya me estoy curando bueno tío yo me he cargado dos yo me he cargado dos david uff pero me voy a me voy a curar también porque bueno mira me voy a me voy a curar con este cuidado un escarabajo detrás tuyo david bueno y voy a comer algo también porque estoy bueno ahí va yo creo que con eso estás ahí arriba espera que se me está pasando el efecto de del veneno y si tranquilo yo estoy recogiendo aquí cositas que había por el suelo a vale 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 y aquí tendríamos que dar una vuelta no habrá aquí en algún lado tío seguramente hay que buscar alguna ficha o sí 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 seguramente hay que buscarlo lo que pasa que está el otro bicho hay que está mira pilla la pilla la tío y lo pillo yo sí sí luego me la pasas no pasa a mira ahí hay otro tío pero ese es de ese es del cojudo es el fuerte sí bueno hay que como quieras dani hay que curar lo le cargamos o tú dirás tú dices como quieras quieres pasar de él si venga vamos a pasarte luego a ver bueno si podemos esquivarlo bien ya ya por hoy creo que nos hemos cargado unos vale yo creo que voy a subir por aquí creo que no nos persiga no no creo que no no porque no no ni siquiera escuché que gritara tío en serio tenemos aquí hay pájaros tío sí 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 aquí pajaritos bueno hay pajaritos y otra cosa también bonitas pajaritos amigos qué preciosidad de sitio hola mira 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 qué bonito qué bonito y esto se están bañando aquí en esta en esta fuente a mirar y hay un caballo tío un caballo y un peón a ver si podemos robar esto no esto tiene nada bueno 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 a ver vamos a volver a ver lo que te voy a pasar te voy a pasar la torre vale vale para que la tengas esto esto como se pone se pone a se pone de a una no en la en el inventario y bueno sabes que yo tengo 16 hot yo tengo 8 vale nos ha dado los npc bueno hablamos con este o qué si venga vamos a ver qué nos dice bueno malik experto en ornitomancia a ver qué dice le tú vale bueno vaya por fin el intruso llega hasta mí hola me estabas esperando hay pocas cosas que escapan a mi atención y tu llegada no es una de ellas sospechaba que acabarías encontrando el camino hasta aquí debería saber que estas son las tierras de la tribu éter y que los de tu especie no son bienvenidos aquí la tribu de éter que tienen en contra de mi gente yo nunca he oído hablar de de ti no me sorprende hace poco nos enteramos de su presencia de su presencia aquí en la superficie hace unas lunas tu pueblo era poco más que un puñado de referencias dispersas en nuestros textos más antiguos entonces por qué no nos no nos saludas con hostilidad lo sé los textos antiguos hablan de las atrocidades cometidas por su pueblo contra nuestros antepasados y adric nuestro líder está convencido de que ha de que has emergido de las profundidades para enfrentarte en una guerra contra nosotros y tú quién eres soy malik comerciante y experto en ornitomancia y estás en mi templo celestial templo celestial ornitomancia este templo celestial es donde trabajo soy experto en ornitomancia y me dedico a criar y entrenar criaturas del cielo mis pájaros soportan la forma de forma excepcional el peso de un jinete en su lomo por lo que no son una posesión muy preciada de todas partes señores y damas de los valles del ámbar vienen a mí para asegurarse su acompañante alado impresionante yo también podría conseguir uno de estos compañeros con alas vender mis pájaros a un habitante del subsuelo si alguien llegara a enterarse además en este momento no tengo huevos disponibles y si te trajera un huevo del dicho al hecho hay un gran trecho adquirir un huevo significa aventurarse por uno de sus nidos es poco probable que sobrevivas al intento aún así si lo consigues podría hacer una excepción contigo un precio justo por supuesto por supuesto y que exactamente es un precio justo 500 hot joder tío hay que escuchar monedita 500 hot tenemos que matar gente a los locos bueno con que comercias comercio con artefactos la mayoría de los que están en la zona son demasiado grandes para moverlos pero hay algunas piezas más pequeñas esparcidas por ahí todos se han convertido en artículos decorativos populares entre los ricos así que son un negocio lucrativo ya veo comerciaría más comerciarias conmigo también me temo que no me queda nada por vender en este momento de hecho si consigues hacerte con ciertos artefactos será un placer quitarte los de las manos en este momento esas piezas de madera que ves ahí a tu lado están muy demandadas te compensaría generosamente por cualquier pieza que trajeras o sea que a éste le podemos vender las piezas que tenemos david por claro no hay que montar sin ningún tablero de ajedrez ya hay que vendérselas este tío no a lo mejor si el tablero de ajedrez será más adelante siempre y cuando que como las podemos fabricar bueno dice tenías otras preguntas muy bien y después y vamos a comerciar a ver que mira le voy a dar a vamos a comerciar a ver que a ver que bueno esto apreté ahí es todo en inglés y bueno yo no caso una de inglés tío no sé para qué me metí en eso me está dando acá un montón de cosas que no no me interesan de nada vamos a comerciar vamos a comerciar esquema junto a la armadura mira al fin esquema conjunto de armadura tenemos que juntar las piezas para que nos dé una una armadura tío el conjunto de armadura de ícaro a las esquemas a las de ícaro bueno 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 tío a juntarnos vamos vamos a juntar todas las piezas que encontremos tanto y tanto sí 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 bueno o sea que no nos queda otra david que empezar a juntar piezas y y bueno y y conseguir un huevo tío bueno en este caso dos huevos del huevo no aquí no 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 bueno pero tenemos que buscar esa ave que nos quiso comer la otra vez y buscar su nido en algún lado tiene que estar vale 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 bueno dani pues bueno ya está pero a dónde me he metido yo mira mira allá estoy viendo las mesas que veíamos antes no sé si quieres bajar y le damos le damos un merecido a este de acá abajo o o no la verdad que no sé voy a voy a ponerme aquí voy a hacer aquí las fotos van y si te parece bien pero vale la tienes hace conmigo la quieres hacer solito hombre era contigo por favor ahí está a ver bueno mira lo tenemos al mal y que esté de acá atrás me voy a quitar esto a momento también si tiene la escafandra esta me la voy a quitar también ahí estamos bueno 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 ahí está gente la verdad que no nos acompaña el día nos tendríamos que sacar una foto no lloviendo tío que haya que haya azul que haya sol que haya luz y es verdad bueno pero bueno de momento está después vendremos otra vez el suelo vale bueno mira me voy a poner otra vez la escafandra y qué hacemos vamos vamos a por el este que nos quedó acá abajo o nos tiramos directamente bueno vamos a llegar a dar david tú tenías razón mira las mesas para mí arriba de las mesas tienen piezas de ajedrez no habrá alguna pieza de ajedrez suelta y tío vamos a volar hasta bueno habría habría que mirarlo pero antes de mí mira tenemos aquí un tobogán aquí enfrente que no sé yo si por ahí habrá algo a también no lo revisamos bueno nos tenemos que sacar este tío este encima tío bueno si no vamos volando a ver si si lo pasamos bueno como quieras bueno venga vamos a ver venga vamos por aquí hacia un lateral si lo que yo no sé si no habría alguna alguna pieza algo por aquí aquí ya la cogemos no creo que haya más bueno qué sé yo no sé como hay tiradas por todos lados mira a la dos cucarachas de estas a falta de una dos joder bueno las esquivamos o si no nos ven o tenemos no venga vamos a por ellas bueno vamos vamos a por ellas ala ya está bueno y ahora la otra estaba no sé por dónde estaba y esta estaba aquí tío sí pero no hay como una especie de laguito esto hay que revisarlo bien david porque seguro por eso por eso alguna pieza alguna pieza tirada de estas tiene que haber mira esto qué coño esto es el tobogán no sé si se podrá subir por aquí mira no sé por aquí yo seguro que subimos tío digo yo eh a ver si no me hundí ni nada he pasado por el agua cómo estás de vida tío yo bueno 92 yo tengo 120 vale me voy a comer uno de estos bueno me parece que aquí arriba no hay nada pero pueden estar pueden estar acá abajo david también es ojo no sé si te quieres tirar aquí o hay algún otro lugar de interés que podamos ir a ver bueno de todas formas habrá que tirarse porque por aquí bueno mira aquí no sé no sé si quieres ir para el lado de la mesa o bueno no sé bueno nos podemos acercar hacia la hacia las aquí también ahí hay un columpio aquí vamos vamos yo ya me tiré pero habrá que habrá que retroceder a lo de las a lo de las mesas porque mira hay otro campamento hay otro campo ayer derecha hay otro campamento dani o sea que en serio y yo me tiré para que nunca lo vi tío bueno mira yo pensaba hay un pájaro tío hay un pájaro aquí tío a donde a donde a donde huyamos que llamó mira justo aquí donde estoy mirando yo en la valla hay un pájaro tío ahí sí 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 lo veo y vámonos vámonos que yo estoy apestoso bueno la verdad que no fue una buena idea venir para aquí a lo mejor habría que haber ido a la o esta o de un pesas que te aparecen las moscas tío vale otra vez si otro bicho de estos bueno mira yo me iba vámonos 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 si lo hostia no me voy a nada porque se me ha puesto aquí delante tío cómo ha hecho a ver dónde estaban las mesas porque de ahora no las veo acá arriba no están acá arriba david por aquí es que me extraña que por aquí no haya ninguna pieza de ajedrez bueno mira aquí hay sí 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 ahí está claro claro que había cuidado 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 que viene un escarabajo tío mira mírala mírala aquí está que me extrañaba muchísimo vale 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 igual tiene que haber se supone que debería haber piezas para los dos tío no habrá nada arriba de este de este tobogán en este no subimos verdad no sé espérate que te lo paso dan y a ver ya lo así al fin negro claro bueno quieres que te tire la pieza a ti o las quieres llevar tu mano no importa no importa vamos 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 avanzar si no tienes espacio me las pasas yo sé que tengo yo tendría que fijarme y tirar así en este subimos david este fue el que subimos donde así sí sí hay que hay que tirar hacia hacia aquí bueno no lo que tengo que revisar yo vamos a ver tengo que revisar el tema este de todo lo que he pillado quitarme la grasa y toda esa cosa que no sirve para nada de momento y bueno y nada mira aquí están las dos camitas sí bueno acá están las mesas tío mira sí sí eso te va a decir aquí están las mesas aquí seguramente que también haya algo así que habrá que rebuscar por aquí bueno mira yo lo que voy a hacer primero antes que nada voy a tirar todo lo otro amiguito de estas hay que empezar voy a tirar todo lo que no me sirve tío porque es que acá esto lo voy a tirar esto lo voy a tirar no sé si tirar la lana tío tengo un montón de cosas aquí glándula pestosa y la otro 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 ahí está lo que sí que observado a estas criaturas que si te acercas a ella no te dispara la bomba está asquerosa puede ser bueno mira aquí vamos vamos a dar una recorrida david mira aquí se puede subir no sé si habrá algo aquí arriba aquí hay un cesto de la basura aquí a la derecha no sé si tendrá algo dentro habría que revisar y habrá que revisar porque estas estos sitios bueno mira hostia qué le pasa aquí no parece que haya nada bueno pero mira hay aquí un tronco donde a lo mejor se pueda subir eso es lo que te iba a decir a ver sí porque si está puesto parece que está puesto a posta esto para subir aquí me voy a fijar arriba de las mesas tío porque no voy a hacer cosa que haya algo y mira 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 la mesa de ajedrez tío sí pero no hay nada y acá tampoco davis mira he bajado mira acá está claro acá está la mesa que hay no podremos construir acá tío la las piezas de ajedrez que podemos o no a ver no sé qué se necesita no sé tampoco dónde está estarán adornos esto si están adornos bueno que necesito una torre ane pero necesitas las piezas tío mira esto es lo que yo tengo mira necesitas las piezas para armarlas mira esto es todo lo que yo tengo davis yo tengo estas tres piezas y yo tengo una que gusta están ahí está bueno ahí está tienes otro al fil claro bueno también la podríamos dejar aquí como para ir ganando espacio en el en el inventario no sé bueno pero bueno no pasa nada listo mira en total tienes cuatro piezas no sí claro somos cuatro aquí son cuatro piezas las que tenemos en total claro hay cuatro piezas están todas aquí yo no puedo fabricar más nada porque no no me no me lo no me lo permite digamos yo lo único que puedo fabricar es el alfil negro el alfil blanco la dama negra y la torre negra que imagino que es lo que nos encontramos davis otra cosa no hay sí 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 pues nada bueno y esto que la dejamos aquí como quieras hombre aquí ganamos espacio tienes razón pero no sé si se esto no sé no sé no sé no sé no saquémosla saquémosla por las dudas tío a ver píllate dos vamos y parejo yo me pillo trado pero te deja la te deja la bolsita hay que pillar la casi las dejo aquí si esto es como las armaduras y eso bueno y en la otra mesa no hay nada verdad no 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 y acá adentro de este tronco está este tronco tío está no hay nada acá adentro no 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 bueno para dónde vamos vamos hacia el banco este lo revisaste tiene algo no hay nada verdad bueno nada no sé tío vale bueno ya veo que te vas para llevar si no yo estoy aquí en el piso mirando a ver si hay algo más la verdad que no sé esto es bueno es es buscar ahí teníamos un el cesto de la basura a ver si hay algo en el cesto de la basura bueno esto de la basura no hay una botella por aquí una chapita aquí dentro a vale 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 o sea que no no hay nada no hay ninguna pieza nada aquí bueno no la chapita y eso la dejamos david porque no vamos sí sí yo creo que sí no vamos a pillar la hora vamos a venir por aquí vamos hacia el campamento de este npc es que nos han salido lo que pasa que hay que tener cuidado con el pájaro que es que aquí hay pájaro joder que si no es una cosa es otra y macho ahora hay que comer mira yo voy a comer porque es que me he puesto me he puesto un parche david también para estar a fútbol para estar en la vida porque me gusta ir me gusta ir a esto a esta gente me gusta ir con no hay ningún no veo ningún juguete nada tirado tío si ves un juguete hay que tirarse ahí porque seguramente habrá alguna pieza o abejas también bueno estoy mirando porque es verdad que donde hay bichos también suelen guardar también para que una pieza sí sí puede ser hay que revisar es que lo que pasa que esto es muy grande tío es muy muy grande muy muy grande hay varios campamentos y tal así es que bueno dónde estamos siendo a ver no tengo idea yo te estoy siguiendo a ti o si hemos dado la casi la vuelta entera de mí la vuelta entera a las raíces esas al árbol claro al árbol bueno 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 pero yo supongo que deberíamos encontrar algunas piezas más de esta de ajedrez tío con esto solo pero es que nos hemos pasado tío la tenemos que retroceder nos hemos pasado la lo que hemos llegado antes tío ah así donde estaba el pájaro si tiene que ser por aquí a atravesar por aquí las las abejas estas bueno a ver si no nos ven mejor y si no bueno ahí estamos por aquí joder tío aquí hay una luz vale es que está aquí el parnal esto claro aquí está esto está lleno y esto debe haber aquí abajo tío el pájaro no lo veo david mira el pájaro que estaba ahí no lo veo más ahí hay una banca allá hay una banca no 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 es una banca es el columpio que está colgando de las cadenas vamos a bajar y vamos a ir por abajo david y si porque por aquí había un campamento de npc es que me que lo he visto antes si no lo que no sé dónde está no lo mira mira aquí están mira aquí están ya lo he visto mira está justo aquí debajo sí 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 ahora veo uno caminando ahí tío bueno mira es pequeñito que hacemos vamos y nos metemos aquí aquí seguro entonces que hay una pieza tío mira mira dónde está el pájaro le ves sí 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 mira ahí abajo tío o aquí estamos fritos y nos metemos aquí el pájaro este nos va este no liquida bueno ahí empezó bueno se va se va se va se va se va pero viene para acá nos ha visto si nos ha visto bueno nos ha visto si si nos ha visto tío si que sigue corre corre david corre 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 hasta aquí me cago en todo momento yo te decía corre 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 y lo tenía acá atrás mío tío a dónde está aquí aquí vamos para abajo vamos 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 a mira se ha tirado para abajo en el muy maricón allá está mira bueno hemos hecho allá allá a dónde estaba mira ahí atrás de la está leteando no lo ves ahí atrás de la ahora se ha quedado quieto acá como estamos mirando david hay dos hay dos tubos que son de del juego ahí a la derecha y algo amarillo bueno eso es él el pájaro vamos a bajar aquí a los npc o que si venga vamos a bajar venga vamos vamos mejor a pie no tirarnos no porque va a no sé si se puede tío mira por aquí ya nos ha visto uno y mira que hay uno así está gritando bueno venga esto esto te esquivan bueno no hemos cargado uno pero ahí viene el otro tío ahí está nos hemos cargado al otro y ahí está el otro tío mira aquel aquel que es el tocho no ese sí ese es el tocho sí bueno hay que cambiar de arma entonces si es el tocho tío el tocho sí hay que cambiar de arma vamos a ponernos esto espera 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 hay que curarse tío hay que curarse yo me mira voy a curarme y voy a comer quiero ir a tope de todo por lo menos si me mata muero con el estómago lleno sabes lo que te digo es que claro claro porque no tengo la no tengo toda la vida y me interesaría bueno vamos me interesaría tener o al menos coger la pieza de ajedrez a ver dónde está si es que por aquí no la vemos tío es que no sabemos nos largamos aquí y no sabemos si hay o no hay no viene no y ahora sí ahí viene bien ahí viene vamos que lo tenemos david ahí está ahí está ha caído ha caído lo que yo no recogí las cositas que dejaron los otros las recogido tú lo estoy cogiendo yo vale 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 no yo para no para no dejarlo es si por si quieres que te pase algo vale no de momento mira yo me estoy metiendo en todos los lados para ver si con la esperanza tío de que haya aquí una pieza de ajedrez pero no veo ninguna tiene que haber tío tiene que haber porque aquí no te deja entrar y no estará más abajo y claro más abajo lo ves al pájaro uno y ahora le veo si ahí está ahí está mira y tal vez haya una pieza ahí abajo aquí no hay nada verdad no por aquí yo no veo nada a ver aquí atrás no no muy rebuscado no pueden poner una pieza que esté escondida te he perdido tío no son estas aquí estoy si ves no no te veo detrás tuyo así ahora te veo no yo buscaba la luz y resulta ser de que no cuando estamos cerca se ve que no no larga no larga la luz tío bueno mira aquí se han cargado una hormiga por aquí no hay nada no hay rastros de piezas por aquí claro lo que pasa que no nos podemos arrimar allá al columpio aquel tío tampoco porque es que está el pájaro ahí y no se va nada tío por aquí nada no aquí no parecería por aquí tiene que haber algo seguro yo para mí porque tanta tanto follón tanta cosa no me quiero alejar mucho de ti si vamos uno para un lado el otro para el otro estamos listos porque solitos bueno por aquí no veo nada yo decía una pieza tiene que haber tiene una pieza tirada aquí y por aquí tiene que haber que sería lo normal porque tanto pájaro y tanta cosa aquí si te ponen tanto porque este lugar vale mira ahí está leteando este sí 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 vamos hacia el tío pero es que no 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 es que nos vio nos vio nos vio tío nos vio a ver si podemos encontrarlo vio claro somos su comida tío aquí no hay nada de ver abajo de esto tío no un trozo de cadena y la palha hambre bueno david mira yo recogí yo he pasado por aquí y no veo nada no lo veo tío no lo veo viene por mí está por ahí claro encima tengo este que es más pesado a ver tío porque no vas a por el escarabajo macho que te he ido a por ti a por el escarabajo has podido ahí está pero por aquí no hay nada tío habrá que habrá que irse lo tengo lo tengo atrás tío lo tengo atrás cuidado cuidado david cuidado que viene hacia aquí mira y este este no lo podemos matar con la espada con nada este nos quiere comer a toda costa tío marchate tío que pesado mira 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 por aquí hay por aquí hay más cosas dani un sombrero pirata a ver si por aquí mira y aquí hay una pieza bueno estoy yendo tío lo que pasa que tengo aquí una una chinche está que me está me está dando la lata de abejas tío sí bueno voy voy país que ha dejado tranquilo él se ha dejado tranquilo a mira aquí está si vale otra pieza vale 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 claro tenía que haber algo tío no puede ser que no haya nada lo que pasa que no sé si mirar más por aquí no sé bueno mira la verdad que esto si no hubiésemos venido por aquí no lo este me ha envenenado me han venenado mal tío le voy a hacer una mesita de trabajo dani para reparar las cosas sí 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 porque la verdad que venimos venimos con esto la espada de pirita no la puedo arreglar tío no te falta pirita verdad claro si a ti no lingote de hierro lingote de hierro no tampoco tío tampoco tengo para darte no 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 eso no tenemos eso no trajimos eso quedó quedó allá en la base y final me han venenado esta esta estas dos o tres que peleé con dos o tres de esta y me han envenenado la verdad es que bueno bueno envenenamiento 72 segundos me queda tío del envenenamiento todavía vale vamos a aprovechar para buscar algo por aquí a ver si hay algo tío este no es donde estaba el pájaro la primera vez que vinimos mira mira aquí aquí hay un nido tío hay un nido eso ojo cuidado 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 lo escuchas no está por allá o qué no sé hay hay algo como que aterrizó se escuchan los golpes bueno mira hay un nido tío habrá un huevo ahí pues no lo sé pero seguramente mira 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 el pájaro ya lo he visto ahí viene ahí viene ahí viene el pájaro hostia me cago en todo que no estoy todavía recuperado tío bueno tío me tuve que tirar no sé dónde yo estoy encima estoy arriba esperamos que ahora me tiro contigo por lo menos estamos juntos y morimos juntos mira aquí me voy a voy a hacer la intentona de no 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 quita 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 vaya leche es que mete el pajarraco tío que viene por mí voy a subir aquí mira me metí adentro del tubo david si viene para acá no 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 aquí no viene no lo que el muerto no lo sé porque yo estoy a ajá y te voy a entrar por donde entraste tío por aquí por aquí bueno mira aquí adentro de momento no no viene me estoy curando porque me ha dado me ha dado me ha dejado con muy poca vida no te arrimes mucho ahí a la puerta tío a ver si si está por lo menos hasta que nos curemos un poco o mira mira aquí hay cosas tío y bueno vamos tú a la verde yo a la gris venga juntamos ahí está mira cubo azul me ha dado y hubo verde vale vale ese píralo tú píralo tú tío ahí está en modo uno para subir uno para bajar mira hay más acá abajo tío habrá algo más aquí lo pillas tú vale bueno perdón 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 no te vi que estaba lo que pasa que me estoy apurando porque digo si viene pero mira no está el pájaro tío intentamos ir al nido si venga hombre claro por supuesto no 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 mala idea la idea porque lo escucho aletear está ha vuelto ha vuelto ha vuelto tío no lo que sea lo que sea no no era buena idea ir ahora bueno yo no lo veo pero te digo yo que lo escuché recién lo que lo acabo escuchar tiene que estar por aquí aquí está su nido o sea pero bueno pero vamos si se aleja un poco mira mira ahí abajo ahí está abajo venga y va bueno mira vamos 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 a ver qué por aquí ya veo que ahora viene el tío no termina con mira 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 hay aquí hay aquí hay viene 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 me tuve que tirar tío me tuve que tirar está hay otro encontré otro campamento de npc tío vamos a ver de verdad como la estoy aquí ya a dónde está bien 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 ahora te he perdido del todo tío voy a subir otra vez por el tubo hostia yo lo escucho ahí que hay hay jaleo pero no te veo a ya estás aquí me he matado tío me ma me muerto me cago en todo bueno ahora respawnes ahí en la camita tío pero pero porque claro venía muy herido y te he tocado sí pero estamos lejos macho estamos lejos de donde o estoy al otro lado no estoy en joder traído la cama ya te veo claro estamos del otro lado bueno levanta las dos camas la bici pues lo que es lo que te voy a decir no no puedo no tengo martillo no tengo martillo y me está jodiendo bueno quieres que vaya yo para ahí o qué no voy para allá bueno van y llevamos ya 55 minutos de vídeo ya bueno entonces queremos que cortarlo aquí y dejar el suspenso para el vídeo que viene habrán sobrevivido habrán encontrado alguna pieza de ajedrez o morirán en el intento véalo en el próximo capítulo bueno gente nos despedimos entonces david pues sí a ver yo me voy a reencontrar contigo y en el transcurso bueno pues nos despedimos sí 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 bueno bueno gente muchísimas muchísimas gracias por habernos acompañado hasta aquí espero que les haya gustado el capítulo de hoy que tiene un poquito más de acción este nos encontraremos con david y bueno y seguiremos viendo más este de esta zona que todavía queda mucho y muchísimas gracias por habernos acompañado suscribiros a los dos canales si aún no lo estáis darle like al vídeo compartirlo en vuestras redes sociales que nos ayuda a los dos canales muchísimas gracias gente nos vemos david bueno gente pues muchísimas gracias por habernos acompañado nos vemos en un siguiente capítulo hasta la próxima chao chao